¡Elisa! ¿Quieres que te lleve en el coche, que lo tenga aparcado ahí mismo? No, hombre, Antonio, tendrás cosas que hacer. Pues si te digo la verdad, no tengo nada más importante que hacer. Pues si quieres acercarme, mucho mejor en coche. Cuida con el charco. ¿Cuándo se lo piensa decir Antonio? A ver si vas a esperar al día del bautizo. Porque vamos, que vas a tener un hijo y tu marido está en Galvis. No se lo voy a contar. No, ¿cómo que no? Si estás de cuatro meses. Tienes que decírselo. Bueno, ¿qué voy a esperar? Tú no has visto lo raro que está últimamente. Parece que no le importo nada. Bueno, no lo parece. Es que no le importo. ¿Te pasa algo? A mí no, y a ti. A mí. Tampoco. Antonio. A ver si hay problemas de tráficos ahora también aquí en Sagrilla. Bueno, acabas de llegar y ya te estás quejando. Buena leche. Que no tenemos prisa, hombre. ¿Pero cómo que no tenemos prisa, Merche? Que tengo una reunión por la tarde, hombre. Que pasa, nos hemos pegado el madrugón. Déjalo, déjalo que se marche. Todavía le queda mucho camino de vuelta. Bueno, ya lo veremos. Pues yo pienso que en el fondo tú eres un romántico, Antonio. ¿Quién yo? Un poco. Merche. ¿Qué pasa, Antonio? Que tengo mucho lío en la oficina, Merche. Que no vais a venir. ¿A ti te importaría mucho? ¿Que si me importaría? Pues vaya pregunta me haces, Antonio. ¿Cómo no me va a importar? Estaba pensando que a lo mejor necesitábamos unos días. Para dejar de vernos. No. Para dejar de vernos, no. Al contrario. Para pasarlos juntos en una playa. ¿Juntos? Sí. Para poder hablar tranquilamente y conocernos mejor. Y pensarnos las cosas. Había pensado que... podías venir a casa a cenar. ¿Cómo nos vamos dando temprano? ¡Oiga! Pero ustedes no ven. ¿Qué hay, niños? ¿Qué hay, niños? ¿Qué hay, niños? Dos. ¿Qué os veo? Calentito estoy. Todas horas. Voy. Estamos cuadrando el presupuesto. Yo creo que en hora y media acabo con ellos. ¿Cuadrando el presupuesto a la una de la madrugada? Venga, Antonio, ¿eh? No me hagas comulgar con ruedas de molina a estas alturas. Damo de tréboles. Desde luego, qué ofensiva es. ¿Qué pasa? No me pasa nada. Tú estás mal con Antonio. ¿Te crees que no me he dado cuenta? Tengo que resarcirme. Tú podías prestarme 10.000 duros y otros dos lo pasan mañana. ¿Puedes? Claro que puedo, pero no te los voy a prestar, André. Cabo en la cuna que me arrolló, Pablo. Por Dios, préstame los 10.000 duros que te los hubo pasado mañana que me acabas de ganar los beneficios de la imprenta, hombre. Bueno, pero ¿cuánto vale ese piso? Hombre, pues mi hija compró uno igual por 650.000 pesetas. Antonio, hay que irse. Yo he perdido todo, Pablo. Todo. Antonio Alcántara. ¿Quién es usted? Venga, bájese inmediatamente del coche. Aquí solo hablo yo. ¿Sabe qué día soy? Ha cumplido el plazo. Cuidao, no me toques a ver si te va a entrar un ataque de asco. ¿Qué pasa? Perdóname, si es que me había imaginado que estabas con otra mujer. Está metido en el juego. Lleve dinero, mucho dinero. Espera, espera, espera un momento. Antonio nunca le he visto jugar a nada. Así que, ¿a qué vienes a decirme eso? Porque es cierto, Marchi, tienes que creerme. Antonio está muy mal. Se está jugando lo que tenéis y lo que no tenéis. Os está dejando en la ruina. ¿Cuánto dinero tenés? Mucho. ¿Cuánto? 150.000. ¿Te has jugado 150.000 pesetas a las cartas? Más. ¿Cuánto? El dinero que tenía yo ahorrado. 112.000 de los beneficios de la imprenta. Algo que había ganado aquí. Las 40.000 que te robé que tenías guardadas en el maniquí, Merche. Pero no lo voy a volver a hacer, Merche. Te lo juro. Merche, Merche. Merche, por Dios, Merche, que te quiero. No me toques. Merche, Merche. Eres un egoísta que no te importamos ni yo, ni tus hijos, ni nadie. Déjame. Miguel. ¿Y Antonio? ¿Dónde se va Antonio? Merche, 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 Merche. Antonio no va a venir. ¿Cómo que Antonio no va a venir? ¿Cómo que Antonio no va a venir? ¿Dónde se ha marchado? Entra en casa. Entra en casa. Entra en casa. Tranquila. Tranquila. Antonio está bien. Está bien. ¿Dónde ha ido? Mira. Aquí está el padre. La deuda está saltada. Señora, ¿qué tal? ¿Todo bien? Y Paz Ortega. Ahora, aquí ya conoces de sobra. ¿Cómo estás, Paz? Bien. ¿Qué tal? Bien, ¿y tú? Me ha gustado mucho verte. Igualmente. Me encanta. Tenía ganas de verte. Yo también. Pensé en llamarte alguna vez, pero la verdad es que no encontraba la excusa. Pues casi me ha hecho falta, fíjate. Merche quería invitarte a cenar para agradecerte lo que has hecho por nosotros. Parece una mujer estupenda. No, es una mujer estupenda. Entonces, ¿esto qué es? Una tontería. ¿Tú qué crees? Es que no. Entonces, ¿vamos a hacer esta tontería más veces? ¿Tú qué crees? No sé. Estoy hecha un lío. La verdad, prefiero que no me llames. ¿Por qué? Pues porque podría enamorarme de ti y, sinceramente, sería una putada. ¿Qué pasa? Eso digo yo. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa de qué? Dímelo tú. Joder, Merche, pareces gallera. No sé si vienes o vas. ¿Qué pasa? Llevas muy raro toda la noche. Dime que estoy equivocada. Contéstame. Es importante, ¿verdad? Estáis enamorados. Quiero que te vayas. Dios bendito. Quiero que salgas de esta casa. No, quiero ver de la cara. Mujer, no seas así. Déjame estar, ¿eh, madre? Déjame estar. Mira, hija, yo sé que él se lo ha buscado solito. Pero yo creo que debe de hablar con él y que te explique. ¿Que me explique qué? Ya le di la oportunidad de explicarse. Y no fue capaz. No fue capaz ni de mirarme a la cara. Ay, señor, señor. Merche, ¿por qué quieres parar quieta? ¡Toma! Ay, pero le para un momento ya, Merche, por Dios. Llévatela. ¡Joder! Tu ropa. Merche. Creo que está todo así, que llévatela. Pero vamos a ver, Milano. ¿Milano? ¿Cómo te atreves a llamarme Milano? ¿Qué es tan mejor no de hacer las cosas? Que no creo que estas cosas se tengan que hacer así. ¿Así? ¿Y cuál es la manera? ¿Eh? ¿La tuya? Dime, ¿la tuya? ¿Cómo has podido hacer esto? Merche, parate quieta, por Dios. ¿Cómo has podido hacer esto, Antonio? ¿Cómo has podido? Eso de la igualdad no es ningún rollo, es un derecho. ¿Qué pasa? ¿Que crees que tus hijas son inferiores a tus hijos o qué? No, son diferentes. Como tú y yo somos diferentes. Yo inferior a ti, ¿verdad? Que yo no he dicho que seas inferior a mí, no seas pesada. No. Lo que digo es que en una casa hace falta un hombre para llevar el timón. Va. Y a las pruebas me remito. Me he ido unos días y mira qué lío has montado. Dejo de fumar, Merche. Que lo de la agencia que ya sabes que no, que francamente, no. ¿No quieres apoyarme? Antonio, es que tú no paras, de verdad. Estoy muy ilusionado. Pero si es que lo tuyo no es normal. Los chicos me necesitan. Yo también te necesito. No, no. Tú no necesitas a nadie. Tú te bastas y te sobras tú solo. Vamos a ver, piénsalo bien que me parece que no lo has pensado. Esto del inserso es un negocio cojonudo. Pero de verdad no tienes suficiente con la bodega. Ahora, necesito volar, Merche. Y yo necesito tocar tierra firme. ¿Por qué me haces esto? Eso mismo digo yo. ¿Por qué me lo haces tú a mí? Que nosotros antes íbamos siempre a la una y nos crecíamos con las dificultades, Merche. Que yo me sentía perdido, te miraba y tú me indicabas con el dedo el camino a seguir. Y me decías, Antonio, por ahí. Y yo, por ahí, de cabeza, como un toro. Y ahora ya te has cansado y quieres que me rinda. No, me da la gana. ¿Qué cojones? No me da la gana. Eso no es verdad. Mira, Merche, si no quieres trabajar conmigo, no tienes las mismas ilusiones que yo. No quieres acostarte conmigo, no quieres ni verme, joder. Yo no soy tan viejo, que todavía no me he jubilado, ¿eh? Todavía no me he jubilado. No digas eso. Que no diga eso. Antonio. Antonio. Tú no te das cuenta, pero haces las cosas sin consultar con nadie. No te das cuenta y me lo haces a mí. Y se lo haces a tus hijos. Y por eso siempre te quedas solo. Porque solo se pueden hacer las cosas como tú dices. Toma. Que no estés, hombre. Cógelas. No. Cógelas, que el egoísta de tu marido se va a salvar el negocio él solo. Cógelas. Es que ahora hazte la víctima otra vez. Cógelas, hostia, que no las quiero. Y deja de dar ya la murga delante de todo el mundo. Joder. Taxi. ¿Dónde vas ahora? ¿Dónde vas? Pero ¿dónde vas, hombre? En bata. No tienes dinero. ¿Dónde vas, hombre? ¡Loca! Tuve un pequeño accidente. No sé cómo explicarte. Estos días he estado perdida. ¿No vas a preguntarme cómo me siento? ¿De qué vas vestida, Merche? Eres un gilipollas. Ramón, vámonos. ¿Qué vas a hacer? Pues marcharme antes de hacer algo peor, Merche. No, así no, ¿eh? ¿Así cómo? No me trates así. Tommy tampoco. Tommy, ¿pero qué haces? No sé qué estoy haciendo, Merche. No tengo ni idea. Se me está subiendo la sangre a la cabeza y me va a salir por los ojos. Perdón. 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 ¿Podemos hablar? Sí. Tranquilamente. No necesito a otro para llegar hasta aquí. Yo puedo sola. Ya no sé qué te va a ir muy bien sola. Eso no lo sé. Pero estoy cansada. Pero estoy cansada. ¿Cansada de mí? Estoy cansada de ir detrás de ti. Se acabó el amor. Lo podemos seguir por seguir. ¿Qué es esto? Nuestra vida. Lo que hemos conseguido juntos. No me jodas. ¿Has venido a hacer cuentas? He venido a que empecemos a hacernos una idea de las cosas que hay que resolver. Creo que tienes razón. Nos hemos estancado. Yo te asfixio. Tú me cortas las alas. A estas alturas del partido creo que ya lo he entendido. Así no podemos vivir. Me alegro de que lo entiendas. Ya, pero una vez que damos el paso tenemos que darlo firme y bien. ¿Qué quieres decir? Que si quieres el divorcio, no hay problema. Yo no te he pedido el divorcio. Ya, pero es lo que quieres. No quiero que por mí no sea. ¿No lo dices de corazón? Sí, lo digo de corazón. No me tomas en serio. Te estoy tomando muy en serio, Merche. Además no voy a poner ninguna pega. Tú lo haces por mí, yo lo hago por ti. Lo hacemos porque... Porque nos importamos, ¿no? Pues adelante. Divorciémonos. Divorciémonos. Vamos a ir. Vamos a ir.